70 motos desde mayo hasta la fecha. Así luce el patio de la Delegación de Tránsito en Pérez Celedón. Los operativos conjuntos entre Fuerza Pública y Policía de Tránsito dejaron estos frutos en solo tres meses, luego de varios operativos. Y eso que son controles aleatorios, no son constantes. Si tuviéramos mayor capacidad y operacionabilidad para hacer operativos constantes, calculo que sería un promedio mayor el que tendríamos. Estas son las principales causas por las cuales se decomisan motocicletas en el cantón, sin documentos de la motocicleta, conductores sin licencia y conductores menores de edad. En el caso de los conductores sin licencia, la principal causa de la falta de este documento es mayoritariamente económica. Sí, básicamente el tema es que no se tiene presupuesto económico para sacar la licencia. No obstante, siempre se les indica, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos, o en algunos casos, es el machete para charlas. Esta motocicleta, por ejemplo, está preparada para competir y fue retenida tras un operativo en piques. Este es otro de los aspectos que eleva el decomiso de estos vehículos en Pérez Celedón. De personas, individuos o conductores que participan en el tema de las noches, con lo que es el tema de piques y demás, que se han sorprendido en esa conducta. Entonces, sí se está viendo, por lo menos que se está abarcando la situación. En el último operativo que se realizó esta semana, las motos fueron otra vez protagonistas, aunque en este caso los conductores sí estaban en regla con todos los documentos. Inclusive, ayer en la noche, ayer en la noche, se sorprendieron unas motocicletas, igualmente con la situación. No obstante, estaban al día. El oficial, al momento que aborda la situación, lógicamente no van a estar, ¿verdad?, en la ejecución de los piques. Pero procede con una revisión de todo lo que son los vehículos que se encuentran en el lugar o que se detectan. Para las autoridades, es imperdonable que las personas tengan un vehículo y que no esté en regla. Tenemos un medio de transporte, hay que andarlo en regla. Y Máxime, si es un medio de transporte, para lo que es el trabajo, con mucha más razón. Cada día son más las motocicletas que circulan en las calles del país.